muy buenas frikis bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión os traigo por fin el vídeo que estabais esperando el vídeo de cómo potenciar nuestra play 4 gracias a un ssd así que vamos en marcha que es un vídeo larguito y no podemos perder mucho tiempo lo primero que vamos a necesitar es un usb como éste un sandys de 64 gigas pero podéis gastar lo más pequeño si queréis que nos va a servir para guardar las partidas y así no perderlas cuando cambiemos de disco duro bueno lo vais a ver enseguida primero que nada ponemos un usb en la play y vamos desde nuestro menú de la playstation ajustes una vez en ajustes buscaremos el apartado de gestión de los datos guardados de la aplicación iremos a datos guardados en almacenamiento del sistema y buscaremos copiar el dispositivo de almacenamiento usb podemos copiar las partidas individualmente o todas de golpe me consejo es copiarlas todas y luego ya decidiréis el nuevo disco duro si queréis borrar alguna pero la idea es perder la menos información posible o mejor dicho no perder nada a mí nunca me gusta perder nada cuando hago este tipo de gestiones así que le damos seleccionar todo y copiar esto lleva unos minutos os he de avisar que en el vídeo he acelerado mucho en los procesos para que no se nos haga largo así que no os asustéis si esto tarda mucho más de lo que estáis viendo en el vídeo una vez ya copiado sería cuestión de ir al ordenador iríamos a nuestro navegador de internet y buscaríamos en la página oficial de playstation el archivo de la instalación de software de la playstation 4 esto nos va a servir para en el nuevo disco duro instalar este instalador para que tenga el sistema operativo porque si no no tiene nada así que también vamos una vez descargado a nuestro navegador a nuestro directorio raíz del usb y instalamos el programita en la carpeta ps4 update si hemos hecho previamente el paso de guardar las partidas ya se nos habrá creado el directorio raíz ps4 y si no es así pues lo creamos ahora vamos al tema físico el tema físico sería quitar la tapita que encontraremos detrás es simplemente deslizando se quita muy fácil vale la encontramos al lado de los ajustes de las conexiones en la parte trasera tiene un tornillo y el htd el disco duro así que primero quitamos el tornillo bloqueador sería con un destornillador de estrella eso sí por favor utilizar siempre en la herramienta adecuada no vayamos a estropear el tornillo y luego no hay forma de quitarlo una vez desbloqueado sacaríamos con mucho cuidado el disco duro este es un disco duro mecánico de los de toda la vida que sí que tenía buena capacidad en mi caso 500 gigas pero va algo lento se compone cuatro tornillos de sujeción que vamos a ir quitando los 11 lo mismo un destornillador citó y un poquito de paciencia tampoco hay tiene mucho misterio la verdad lo que os decía este disco duro está bien es simplemente que quiero ponerle más capacidad al de almacenamiento a la consola y sobre todo lo más importante vamos a ganar velocidad así que bueno os recomiendo que hagáis este este trámite este cambio en la consola lo vais a notar muchísimo recordar guardar bien los tornillos lo digo siempre no los perdamos que luego sería un caos baila por dentro del disco duro y podemos tener problemas así que mira aquí tenéis el disco duro que lo podéis reutilizar para otra cosa y aquí viene la estrella del vídeo el disco duro crucial de 1000 gigas solo que es lo mismo un terabyte me decantado por mi marca favorita por el crucial pero bueno podéis gastar cualquier otra siempre que sea de 2.5 pulgadas nos aseguramos bien de poner el disco duro como es correcto y una vez puesto pues bueno tendríamos que con un poquito de maña volver a colocar los tornillos porque he de decir que este disco es un poquito más estrecho y entonces bueno hay que buscarle el hueco del tornillo pero nada más tampoco es un poquito de paciencia ponemos todos los tornillos que no se olvide ninguno y bueno ahora como es lógico tenemos que volver a poner el disco duro dentro de la videoconsola y no olvidarnos de colocar el tornillo de sujeción vale lo pongo así rapidito y colocamos la tapa para que no entre más suciedad de la que tiene mi consola la parte física ya está ahí ahora volvemos otra vez a la videoconsola volvemos otra vez al sistema playstation encendiendo la con un suave toque hasta que hagamos los dos pitidos y de este modo arrancamos el modo seguro nos va a pedir que conectemos el mando a la play por un cable usb y luego seleccionamos el punto número 7 que es el inicializar la play 4 al reinstalar el software de sistema nos avisará de que necesitamos tener conectado el usb con el archivo de actualización de la versión 9.03 o posterior le damos a aceptar una vez introducido y bueno a esperar aquí vienen muchos momentitos de instalación nos avisa que se van a eliminar datos de usuario y demás bueno lo de siempre los avisos del miedo que dicen le damos continuar le damos que sí y lo que os comentaba antes he acelerado estos procesos porque la verdad no os asustéis que tarda un montón tarda mucho podéis hacer otras cosas pero bueno ya lo tenemos instalado se reinicia el sistema vemos el logo de playstation esto es buena señal y ahora otra vez más yo no sé qué manía tienen esto de la playstation nos avisará sony que debemos conectar el mando por mediación de un usb así que también lo mismo tendréis que apretar el botón ps conectar el cable desconectar el cable ps hasta que lo consigáis luego elegimos el idioma que queremos utilizar y nos dirá que vamos a comenzar configurando el sistema playstation en la cámara el internet y demás historias en este caso me voy a saltar este paso porque cada uno tenéis una red pero bueno yo en mi caso puesto usar wifi los que entretener en que esté elegido pero la mía esperamos un momentito comprueba el entorno de red esto lo hace con todas las consolas ahora nos dice que si queremos conectar la cámara nadie tiene la cámara así que cancelar seguimos elegimos nuestra zona oearia que en este caso la mía es la de madrid no sé dónde vivíais vosotros pero la verdad que esto de sonido se han puesto todas una a una para que lo elijamos ponemos la fecha establecida y aquí nos dice pues bueno que podemos establecer unos ajustes de ahorrar energía y he puesto con lo típico que se apague a las 4 horas esto no tiene mayor importancia luego seguimos con lo mismo pues que si queremos suministrar alimentación a los puertos usb una vez la consola está en reposo cada uno que haga lo que quiera continuamos aceptando acuerdos y demás y por fin podemos iniciar nuestro sistema de playstation 4 nos avisa lo de la epilepsia para los viciosillos y arrancamos nuestro menú ahora ya tendríamos la playstation funcionando con el disco duro ssd seguramente ya lo notáis ya notáis que va más fluida que el arranque va a ser más efectivo pero la verdad que donde vais a sacar jugos en los juegos así que volvemos otra vez ajustes volvemos a la gestión de datos guardados de aplicación y en esta ocasión datos guardados en el dispositivo de alineamiento usb para copiarlos de nuevo a nuestra consola playstation nos va a pedir que iniciemos sesión en la playstation network así que ponemos el id de inicio y nuestra contraseña como siempre cada uno os traeis una yo ahí no me meto iniciamos sesión esperamos un momento o varios momentos como os avisaba pero la verdad que merece la pena y en este caso a mí me dice que tenía ahora playstation principal que si quiero cambiarla tal de esta forma se me trasladaría toda la información de la play que tengo le damos a aceptar todos los términos me dice que si quiero transferir los datos de la de la otra play y en mi caso le di cancelar pero bueno como esto no esto es reversible podemos luego ir ajustes y cambiarlo vamos al lío sería copiar los recuerdos del usb al almacenamiento del sistema al ssd seleccionó todo y se copia tenía muchos juegos guardados juego mucho a esto así que ya lo tenemos copiado volvemos al sistema y ya tenemos la play en pleno funcionamiento sólo nos queda ahí a descargar los juegos que nos gustan como veis ya está las aplicaciones funcionando ya nos reconoce la cuenta nos reconoce los trofeos que tenemos los amigos y todas estas cositas así que me voy directamente al play store al store de playstation mejor dicho y vamos a buscar nuestra biblioteca de juegos en la biblioteca de juegos voy a buscar los juegos que compré y voy a empezar a ir descargando los uno a uno porque ahora tengo mucha capacidad de juegos y aparte esos juegos que pesaban más voy a poderlos jugar con más agilidad así que voy a descargar mi dragon ball y bueno esto ha sido todo chicos espero que os sea útil y nos vemos en el próximo vídeo ya me contáis un saludo